Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al programa de YouTube Concilando con Mamey. Hoy vamos a hacer otro nuevo plato, hoy vamos a hacer un guiso, un guiso de patatas con carne. Pero os diréis, coño, patatas con carne, ya en la época que estamos de la primavera, bueno pues nada, hoy vamos a hacer papas con carne porque resulta que hay un refrán que dice cuando marzo mallea, mayo marcea y esto se está cumpliendo ahora. Llevamos varios días lo que es aquí en el puerto de Andalucía y creo que en Sevilla y Huelva y parte de Andalucía con bastante mal tiempo, con lluvia, con frío, pues entonces lo que pegas ahora eso es un pontaje o un guiso, como es ahora con papas con carne, en fin, cuando empiece ya a cabo nos prometo que empezaremos con la receta más bien fresquita, con ensalada, con picadillo, con cosas fresquitas, con salmorejos, con gazpacho, ya no sé qué estáis diciendo Tomás, ya un buen salmorejo, un buen gazpacho, Dios mío, estoy deseando. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, hoy vamos a hacer un guiso de papas con carne. Me tenéis que dar un segundo, como siempre, para ponerme a adelantar, para verme todo y empezaremos a guisar. Hoy, antes que sea más tarde, como siempre, ya os digo de corazón, muchas gracias a todos por seguirme en el canal de Youtube Cocinando a Comer. Cada día sois una persona más o dos o tres, yo estoy encantado. Muchas gracias por vuestros consejos, por vuestras llamadas, por vuestros mensajes, por whatsapp, por darle al like en este nuestro programa de cocina. Y antes de seguir, permitidme que le mande un abrazo muy fuerte, esta vez muy fuerte, con familia mía, y con vuestro permiso, le voy a mandar un abrazo muy fuerte, así, apertado, 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 virtualmente, a todos los amigos y amigas de la calle Primavera, de Sevilla Catalu, sí señor, de la calle Primavera, la calle, para mí, una de las estaciones más bonitas del año, la calle Primavera. Bueno, y ya me gustaría nombrarlos a todos, pero yo de todos no me acuerdo. Entonces, voy a empezar con los que más ha llegado técnico, más cerquita tengo. En primer lugar, lo voy a decir, Pepe Ramos, su mujer Beatriz Carrión y su gran hijo, el príncipe heredero, Pepe, Miguel Ángel Ramos, por supuesto, y Fátima Sola. Sigo con la alineación, Juan Manuel Ramos y Saluki Angelino, por el apellido, sabéis que es mi tía, mi tía. Un beso con la alineatita. También quiero saludar a un muchacho, bueno, al compadre de Pepe, que no es de la calle Primavera, pero es como si fuera un Primavera más, porque a ellos les gusta titularse, somos los de la Primavera. Rafa Falagar y su señora Eijas. Por supuesto, Dani Delgado, su mujer y sus hijas. Valentín, su señora y su hija. Emilio, esto es muy difícil, pero un beso también para ti, grande, para tu mujer y tus hijos. Gerardo, por supuesto, pues repito, besos y abrazos para ti, para tu mujer y tus hijos. Y me queda también Valentín, que también le mando un fuerte abrazo y un beso para su señora y sus hijos. Y ya, bueno, sí, perdón, se me olvidaba uno de Paquito Vela. Paquito Vela es un chaval muy buena persona. Le mando también un abrazo fortísimo a él y a sus padres, que tengo el gusto de conocerlo. Le mando un abrazo fuerte, besos para sus señoras y sus hijos. Y ya sin más dilación, me voy a disculpar, me voy a poner el mandí y vamos a empezar a guisar. Ella, cuando ya me ponga el mandí, ya os digo, las recetas de hoy, las cantidades y el tiempo que se la tarda. Creo que se tarda poco tiempo. Se tarda más tiempo en hablar. Y en explicar yo el plato que en hacerlo. Así que os paro la grabación un segundo y en cierre estoy con vosotros. Bueno, ya, de nuevo estoy aquí con todos vosotros. Ya veis, como estáis viendo, ya me he puesto el levantado el mandí y ya os voy a decir a continuación los ingredientes. Así que si tenéis ya papel y boli, o lápiz, lo que queréis para pintar, o escribir, lo mismo. Yo ya he cortado, bueno, por mi cuenta he cortado ya lo que es el pimiento, el tomate, la zanahoria, pero yo os lo voy diciendo. Tienes que tener un pimiento y un tomate. Yo os lo voy a enseñar. Yo ya lo tengo limpio y cortado para no perder mucho tiempo. Después tenemos zanahoria. Una zanahoria mediana también la he cortado, la he limpiado, está cortado a la rodajita. Tenemos cebolla, una cebolla mediana, una hoja de laurel y ajo picado. No sé si lo estáis viendo aquí, ajo picado, que también lo tengo ya preparado. A continuación, bueno, la sal, que no puede faltar nunca, sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra, carne, es la que va a acompañar a las papas con carne, carne, en este caso es carne de caimera. Si queréis, os gustame la carne de cerdo, también podéis coger carne de cerdo. Y por último, el plato estrella, el ingrediente estrella en este caso, las papas. Ya están cortadas, lavadas y preparadas. Bueno, pues mientras que ustedes, mientras que vosotros estáis preparando lo que es el pimiento, el tomate, la zanahoria, yo voy a ir poniendo ya en una olla a presión, la tengo aquí preparada, una olla a presión mediana, no es muy grande, es mediana. Me voy a ir poniendo el fuego, voy a echar el docente y vamos a empezar a hacer lo que es el sofrito universal. O sea, pimiento, tomate, zanahoria, cebolla y ajo. Lo vamos a ir preparando. Mientras que vosotros estáis escribiendo, yo estoy preparando la elaboración y a continuación sigo con vosotros. Es que es un plato, no es complicado, pero es muy elaborado. Hay que hacer las cosas muy despacito. Por eso os digo, coger los ingredientes, prepararlos, los laváis, los cortáis, le quitáis la piel y si queréis, dentro de un momento empezamos lo que es hacer lo que es el sofrito. Os doy un minutito y yo estoy con vosotros. Mira, yo estoy aquí otra vez. Ha sido, vamos, una pequeña pausa de nada. En primer lugar, vamos a encender lo que es la caldera. No sé si ahí lo estáis viendo. Me calculo que sí. Encendemos lo que es la placa. La vamos a poner, al principio un fuego fuerte. A continuación, ya lo tengo en ese día lo que es la cocina, a continuación, echamos aceite de oliva. Miren este, echamos un poquito. Lo que es para cubrir el fondo. Vale. Un poco más, un poquito más de aceite que para una tortilla. Vale, vosotros veis que os hay más o menos la medida. Es un poquito. Es que no os puedo enseñar el fondo, porque ya tengo hasta la caldera. Pero vamos, no sé si se verá desde ahí. No sé si se ve. Es que la cosa que... La disposición de la cámara tampoco es muy buena. Pero es que la que tenga más altura para que podáis ver los ingredientes. Podéis ver el plato. No que me veáis a mí. Tienes que ver lo que se va a cocinar aquí. Vamos a esperar a que se caliente un poco el aceite. Y a continuación vamos a echar el pimiento, el tomate, la zanahoria, el ajo y la cebolla. Si queréis, mientras tanto, yo os espero que habéis hacido vuestras cosas y yo seguiré así con vosotros. Bueno, chicos, de nuevo. Es que en verdad he tenido que hacer una pequeña parada porque estaba llorando como Jeremia. Es que con la cebolla al cortarla, yo por lo menos lloro mucho. Y pienso que muchos de vosotros también nos pasan lo mismo. Que cuando cortáis la cebolla, la picáis, lloráis. Pero no sé pena, es que me pican los ojos y me hacen llorar. Bueno, el aceite se sigue calentando. Si cuando piquéis la cebolla no la podéis picar fina, 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 pequeñita, no os preocupéis. Porque todos los ingredientes que se hacen en el sofrito después los vamos a pasar por la turmix. Con lo cual no nos vamos a encontrar ningún pellejito, ningún trozo de cebolla. Por si no nos gusta encontrar los trozos. A la mejor persona que le gusta masticar lo que es la cebolla y le gustan los trozos grandes. Pues se deja grandes. En este caso no he picado todo lo que he podido. No obstante, cuando se termine el sofrito se va a pasar por la turmix. Bueno, ya el aceite parece que está bien. A continuación vamos a ir a decir los ingredientes. Vamos a echar la cebolla con el ajo. Vamos a coger por la cuchara. Ya que está rin la cuchara, vamos a coger la cuchara. Ahora no hay que hacer dejo. Vamos a ponerlo a hacer. Vamos, yo las manos tengo limpias, no, las limpias. Pero bueno, de todas maneras. Vamos a echar más cebolla que tengo aquí. Como lo que he cambiado tanto, la he cortado y la he dejado aparte de la tabla. Las cebollitas, que bien huele esto. Le voy a poner otro trozo de cebolla aquí. También aquí se va a tomar esto. Le voy a poner de vuelta para que no... Es importante que se me haya todo delicado. A continuación echamos la que es la zanahoria. Que ya estaba previamente cortada, como decía yo, la zanahoria. Después de la zanahoria estamos, el tomate y el guin. También, para dentro. Que bien, que bien. Que me gusta el rollo de este. Me encanta. Que me gusta. No sé si quiere ir, podéis verlo. Yo creo que no podéis verlo porque la valla es muy grande. Este es un colorido precioso. El rojo, el naranja, el verde. Este está precioso. A mí me encanta. El olor, el olor y el sabor y todo el color que tiene. Me encanta los colores. La cocina da unos matices de colores intercunantes. Bueno. Bueno. Ya me voy a dar la gracia antes. Me lo voy a dar la gracia por todo lo que estáis detrás del pequeño celular viéndome. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por vuestras críticas. Si queréis que os dedique el programa, más que tenéis que llamarme por teléfono y mandame un whatsapp. Ay, mami, que me gustaría que en este programa, el próximo, se dedique a mi suegra, ¿verdad? Porque yo te dedique a su suegra. O a mi hermana, que ya tiene un niño. O a mi vecino, que es su compañero, lo que queráis. Usted me llamáis. Yo encantó. Os mando un saludo, un abrazo y un beso para todos. Y os digo, lo que queráis. Yo sí, para lo que me digáis y lo que queráis. A ver, todo lo que esté en mi mano, lo que no esté en mi mano, va a ser más complicado. Pero bueno. Ahora vamos a seguir dandole vueltas. Espero que estéis conociendo bien a los siguientes. Ayer estuve por la tarde, estaba haciendo un postre. Lo tengo medio agregado. Tengo que probarlo antes de exponerlo a vosotros. Si os gusta el chocolate, yo conozco este, cuando yo se paseo en el pizzelequim, os lo enseño para que vosotros lo hagáis. Es una receta de un postre italiano. Me ha pasado un amigo, que me encanta el chocolate y si me mamé. Mira que me he encontrado, a mí que no puedes verlo en realidad. Yo todavía estoy pensando con siempre, que yo soy un aprendizaje. No soy un cocinero. O sea, algún día llegue algo en la cocina. Esperamos. La edad que tengo, lo hago por afición, porque me gusta. Yo dije que es mucho de nosotros, por la situación que sea. Estáis solos. O vuestros mujeres o vuestros mujeres están trabajando. Y muchas veces no come en casa. Vuestra pareja, por lo que sea. Y estás harto ya de bocadillo, de pan a pan, frita con huevo, etc. Pues yo lo que hago, lo que estoy a todos enseñando es el amor por la cocina. A mí me encanta la cocina. Lo he descubierto muy tarde. Pero ya con lo seleccioné a mi mujer Teresa. Es que no puedo hacer ya sin cocina. Es como si fuera un gusto en ello. Me gusta, me gusta. Me levanto con el ánimo y ya te dicen, sí. El mediodía me voy a empezar a guitar. Hoy se me ha echado un poco la hora encima. Pero ahora mismo las tres menos, cuatro de la tarde. Pero yo no tengo prisa para gozar. Me gusta un poco. Nadie nos espera. Pues nada. Vamos a seguir dando la vuelta a esto que no se queme. Porque es que me voy a comer hablar, se quema. Voy a bajar un poco la candela. Y ya estábamos muy fuerte. He bajado un poco a todos los medios. Y vamos a hacer esto que viene y está ahí. Yo os digo, a mí me encanta la cocina. Es que cada día me enamora más la cocina. Pero a mí, a mí me gusta más. Damos frío de vuelta. Si queréis vosotros, podéis hacernos lo mismo que yo. Pero aquí hoy dice, vamos a hacer una papa con un calde. Siempre hay pocitos, también fritos. Y aquí no nos espera nadie. ¿Ves? Si tenéis familia, si tenéis niños pequeños, vos tenéis que comer un poquito antes que yo. Me voy a estar hasta la seis de la tarde esperando que yo te viene de guisar. Bueno. Yo ya estoy viendo que estos cartes son unos goles de color, los tabones. Los vivientos están un poco todavía entero. Tengo que esperar que las dejan un poco. Lo peor que se suele hacer siempre es la cebolla. ¿Qué es lo que voy a tomar? Como tiene mucha agua, se hace enseguida. Bueno. Vamos a dejarlo un poquito ahí. Yo voy a hacer una pequeña pausa. Y enseguida estoy con vosotros. Bueno, ya estoy haciendo la vez. Vamos a ver. Esto ya está casi a punto de caramelo, como os suele decir. Le vamos a dar un pequeño toque. Esto es una receta de mi mujer. Entonces a ella le gusta echarle una pizquita de bebé. Le vamos a echarle un poquito de gusto a la cosa. Y le vamos a echar también le vamos a añadir sal. Le tengo que la sal para preparar. Una pizca de sal. Vale. Le vamos a dar un par de aguardecitas. Porque usted está ya a punto de salir su. Esto ya está bastante sorprendido. Le vamos a dar un poquito más de veneo. Para que se miguen y que funcione ver los sabores. Y ya os digo. Esto. Bueno. Esto es una necesidad que anda aquí. Para que tenga el sofrito hecho. Nos vamos a pasar por la corme. Para no encontrarle ningún tozo de pimiento. Ni de tomate. Ni de peñejito. Ni nada. Este ya está el sofrito. Este ya se ha funcionado. Como Dios me toca otra gotita más. No preocuparos si el pimiento está un poco maduro o un poco duro. Porque esto se va a pasar por la corme. Como les estoy diciendo. Bueno. Esto ya está a punto. Vamos a coger el vaso de la corme. Vamos a poner esto aquí momentáneamente. Vamos a poner esto un poco más bajo. Porque a veces nos quema el aceite que queda ahí. Que apenas hay. Y vamos a coger el sofrito. Y ya vamos a pasar. A ver. Tenga dentro del bote. Estoy viendo aquí se hace todo. Sin trampar y cartón. Como les estoy diciendo. No hay macera que a la vea. Y esto es así. Aquí de dentro. Para que saquen un pedazo de sabay afuera. Para no pasará. Para los pájaros. Como decía mi abuelo. Para las poleas. Y hablando de poleas. El próximo postre. Quiero hacer unas poleas. Es un postre que a mi cuñado Juan le encanta. Entonces le voy a hacer unas poleas. Las voy a hacer aquí en vivo y en directo. Con todos los ojos. En el canal de YouTube. Cocinando como a mí. Que no se van a olvidar. Vamos a seguir sacando. La verdurita. Parece que no. Pero había bastante. Y para que no se sale ninguna. No se van a olvidar. No se van a olvidar. Y ya que quedan solo los trozos de cebolla. Vamos a ver. Cebolla para más para acá. Cebolla fresca. O cebolla. Que sea menos fresca. A mi la cebolla me encanta. Me gusta. Lo que más me gusta. Si os queréis preguntar algún día. Es huevos fritos con cebolla y chorizo. Me encanta. Ese plato es el que más me gusta. Por si os... Lo pongo hasta aquí. Lo pongo a esto aparte. Un momentito. Apago la candela. Para que no se no esté gastando mucha luz. Y ahora vamos a hacer lo que es. Lo voy a pasar. Por la turbi. Vamos a pasar lo que solo. La verdura. Lo que dejé conectado antes. Vamos a enganchar el brazo. Ya está enganchado. Muy bien. Vamos a enchufarlo. Porque si no lo enchufamos. No podemos darle cuerda. A esto. Vamos a probar. ¿Quién está bien? Vale. Y vamos a meter esto aquí. Para que se caliente. Vamos allá. De vez en cuando me gusta levantarlo. Para que no se que se tome pernos abajo. Esto va a coger la textura. Como si fuera una papilla. O mejor dicho un puré. Vamos a meter. Levanto. Le vamos a sacar un poquito. Le vamos a dar un golpecito aquí. Para que se mezclen todos los sabores y todas las verduras. De lo que se queden en todos los sabores de cualquier sitio. A ver si está bien. Vamos a darle otro golpe. Torpe. Dice otro golpe. Torpe. Pues está igual. Esto ya está. Próximamente todo pasa por dormir. Pero no tome la duda. Ya está. Ya está. Ya esto está perfecto. Como suele decir la gente. Esto está perfecto. La gente también nos gusta el cachorro de la tela. Creo que. Esto ya está así. Tiene una buena textura. Hemos hecho. Haremos un puré de verduras. Que por cierto está buenísimo. O sea. O si a los tosijos no os gusta la verdura. Le hacéis un puré de verdura. Le ponéis un par de huevos. Y para adentro. Y está riquísimo. Tiene todas las vitaminas. Todas las proteínas. Y está buenísimo. Y aparte. Si tiene problemas de ir al baño. Con la verdura. Se va rapidísimo. Bueno. Voy a poner esto aquí en principio. Para después. Después hay que cogerlo. Que creo que no. Vamos a quitarle aquí. El brazo batidor. Y como veis. Así se queda. La verdura. Totalmente. Como si fuera un puré. Que después se la añadiríamos a la carne. Bueno. La de principio. La dejamos apartada. Volvemos a poner la olla en su sitio. Esto por aquí. Vamos ahora antes que nada. Antes que esto se calienta. Como yo voy a dar un golpecito. Vamos a ponerlo a fuego medio. Yo le voy a añadir una gota de aceite. Porque claro. Las verduras se han consumido. O sea. Chupado. O sea. O sea. Ha absorbido. Mejor dicho. El aceite. Entonces le voy a echar. Otra gotita. No mucho. Una gotita. Para que. A la hora de sofrir. No se los pegue la carne. Bueno. La carne la tengo aquí. Vamos a echarle. Vamos a salpimentar la carne. Vamos a salpimentarla. Primero un poquito de sal. Un poquito de sal. Ahí. Que se fue todo generoso. Vale. No mucho. Porque si no. Siempre. Es más fácil. Pecar. De que esté soso. Que esté salado. Porque salado. No está bien. No hay que salar. En otra opción. Echamos. Lo que es la pimienta. Lo de la pimienta. Es a gusto de cada uno. A mí me gusta. A mí me gusta mucho. Que la carne tenga. Su. Su. Me gusta que esté. Bien. Insartimental. Bueno. Vamos a darle un nuevo poquito. Ya está. Ya está el aceite de chirret protegeando. Y ahora a continuación. Echamos. La carne. Si queréis. Le vamos a dar un menito aquí con la cuchara. Porque estoy. Vamos. Esto también. Después sale mi alema. La carne. Ya está la carne de madía. Le voy a dar un sueltecito. Ahora vamos así con la cucha y marcarla. La vamos a marcar. Y para marcarla que hace falta es subir un poco más la temperatura. Que la he puesto muy baja. El de salón está mal. Y la he puesto muy baja. Vamos a poner un poquito más. Vamos a ver. Esto. Vamos a ver. Vamos a darle aquí un sueltecito. A mí me gusta marcar la carne. Me gusta darle un fuego fuerte. Una vez que ya es marcada le damos la vuelta. Y enseguida seguimos con los ingredientes. Espero que lo estéis haciendo bien. Espero que os estéis gustando los platos que estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo con todo el amor del mundo. Todo el cariño del mundo. Yo sé que muchas cosas no os enteráis porque yo hablo muy ligero. Pero es que si hablo lento, todavía es peor. Me ataco y no soy capaz de arrancar. Por eso os pido un poco de paciencia conmigo. Yo os digo. Esto es muy fácil. Se hace un sofrito con zanahoria, cebolla, pimiento, ajo, un diente de ajo. Tomate, aceite, sal y vinagre. Perdón, aceite y sal. El vinagre se me da un punto de ciego. Hace el sofrito. Yo lo que esté hecho el sofrito es hecha en la carne. Empezáis a rehogarla para que se vaya marcando. Si ponéis el fuego fuerte, se me alcancería. Y ya está. Después ya, ahora a continuación os sigo diciendo más ingredientes. Es para no hablar un poco distinto de una vez. Os voy a aturrullar. Las medidas, que se me olvidaba de decir. Las medidas, perdón, las medidas de índigo. O las cantidades, las cantidades para dos personas. Yo tengo que preparar un cuarto, tres cuartos kilos de carne. Lo que mismo, hoy y a mí nos gusta bastante la carne. De papa tengo medio kilo. Si soy más persona, pues, vamos a una familia media de cuatro personas. Un kilo de papa y casi un kilo de carne. Yo, no, está bien. Nos gusta más, pues le cae un kilo y medio de carne. Pero aún no. En un kilo tengo bastante. Que sobra de papa, pues, para el día siguiente. La que tienes en la nevera y para el día siguiente. Ya se está empezando a marcar la carne. Aquí de ahí, dándole un vueltecita para que no se haga así. Para poner los tiquios. Lo que consiste en que se marque y se quede jugosa. No se quede seca. Vamos a ver. Esto huele de escándalo. Este olor me recuerda a mi infancia. Sí, me recuerda a mi infancia. Cuando yo llegaba a casa y olía comida. Ahora, por desgracia, cada día huele la cocina y no da comida. Entonces, son comidas preparadas. Lo único que tenés es coerlas, meten en el microondas y en los botones. Se está perdiendo la licencia. Es como el pan. Antiguamente, pasaba por la calle y olía a pan. Olía café. Olía cerveza. ¿Qué? ¿No? Ya se... Por desgracia, se está perdiendo. Ahora vas a echar gasolina o vas a echar gasolina y dice, coño, huele a pan. Y huele a pan la gasolina. Te cuelden una gasolina, huele a pan. Bueno, cuelden una gasolina, huele a pan. No sé, entonces, por eso está muy bien, pero... Que conste que yo no tengo nada en contra de los gasolinaeros. Porque están cumpliendo tragos, como yo hago el mío. Pero... Y yo pienso que... Que zapatos no de zapatos. Tú tienes una paladería, tú vendes pan. Es una paladería... ¿Cómo se la paladería te pone a vender... Yo te he dicho, a moniaco. No, 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 no están cabecas ninguna. Bueno, pues esto es así. Yo recuerdo cuando ya era joven, iba por la calle y olía en las calles a eso, a café. A café de puchero. Olía a comida. Y ahora ya no. Y ahora con las prisas ya están menos plantas y ya, cada día nos gusta menos confinar. Y yo os digo que esto es un placer. Porque tú estás viendo lo que te vas a comer. Y yo estoy ahora mismo comiendo con los ojos. Y la verdad lo digo. Y yo antes era como reacción a probar la comida. Antes decía, esto a mí no me gusta. A mí no me gusta esto. Cuando yo estoy probando las cosas, me encantan. Yo digo que voy a ser un lotón. Pero no me gusta. Me gusta probar las cosas. ¿Cuántas comidas me he perdido? Infinidad de ellas. Ahora no. Ahora estoy comiendo cosas que jamás he probado. Y me encantan. Hay cosas que me gustan más que otras. Pero en resumen, me encantan. Y ahora que estoy haciendo la comida, todavía me gustan más. Porque aprecio los olores. Los colores. Me encantan. Ya está casi marcado la carne. Como estáis nena, sueltan mucha agua. Pero bueno. Vamos a dar otro cortecito aquí. Vamos a terminar de marcarla. Vamos, yo no me dan ganas de coger. Meté un pedazo de pan. Y todo. Es un teredón y cuando me comerme la carne. No le muevo de la bollama. Esto ya está casi a punto. Voy a hacer una pequeña palabrita. Una pequeña palabrita. Y enseguida estoy con vosotros. Bueno, ya la carne ya está prácticamente toda marcada. Voy a bajar un poco la caldera. Para que no se me queme. Lo voy a poner a un poco medio. Un poquito menos de fuego medio. Y ya vamos a continuar. Ahora a continuación. Ahora vamos a echar. Le vamos a añadir, mejor dicho. La verdura que tenemos que tirar. Con la ayuda de la cuchara de madera. La vamos echando. Un ingrediente que está había olvidado al vecino. Aquí también tenemos que venir. Un vaso de vino blanco. Para darle más sabor a la carne. Un vaso de vino blanco que yo estaba comentando antes. Este vaso es un poco más grande de los habituales. Pero vamos. Le echamos. Le he hecho un poquito aquí. Esto para que la verdura que hay termine de despegarse. Se lo añado. Y ahora a continuación le añado todo lo que es el vaso. También hay que echarle ahora la hoja de laurel. Que teníamos antes. Ya está lavada y seca la hoja de laurel. Y también le vamos a añadir medio vaso de agua. Le vamos a añadir medio vaso de agua. Bueno, en este caso un poco más de medio vaso de agua. Es para poder cubrir la carne. Vale. Ya está esto hecho aquí. Le vamos a dar así un golpecito. Para que estén todos cubiertos. No os puedo enseñar. No sé si les haría que os podré enseñar. Para que veáis el color. No lo sé. Es que es un río. Vamos a ver. No sé si vais por ahí. Se ve, ¿no? Vamos a hacer la carne cubierta por la verdura. Que ha cogido este color entre naranja y amarillo. No sé qué color. Es un polvo a este tono. A mí me gusta. Vamos a tapar la sal. Y a continuación ya está hecho lo que es la carne. Ahora tapamos la olla. Vamos a ver. Lo suyo es taparla y cuando la olla empiece a silbar es cuando ya se deja la cocción y ya se le añade la papa. Hasta entonces hago un pequeño inciso y ya cuando esté la carne hecha para añadirle la papa, vuelvo con vosotros. Como veis, como me escucháis, ya está hirviendo lo que es la carne. A continuación, se baja un poquito la temperatura. Está al máximo, pues vamos a bajar a un tono medio. Si está en el 9, yo lo bajo al 5. Al 5 voy a estar. Al 5. Para qué, para que se vaya haciendo poco a poco. Yo te quede. No sé qué le queda. Vamos a calcular unos 10 minutos y a continuación mezclaremos las papas. La madera nos va a cerrar y nuestro gris, pues me calculo yo unos 10 minutos, me lo pasará que estarán ya hechos. Como estáis viendo, en la recita es fácil, lo que está querido hoy es un poco más complicado en el tema de la elaboración. Bueno, pues el tema de la olla de presión, que es la primera vez que lo vamos a utilizar en este programa. Lo que es el próximo programa, que debemos añadirlo en el nuevo principio de cocina. Hoy ha sido la olla de presión, todo el brazo de batir y a poquito a poco. Nosotros lo vamos a hacer en un día. Yo he comentado, mientras que estaba en la pausa, le he quitado las cosas de medio. He fregado varias cosas para que, claro, en la cocina. Es una cosa muy importante, trabajar limpio. Pero limpio no solo entre las manos. Limpio lo que es la mesa y quitando cosas de medio. Aquí tenemos aquí la olla, un perón, la mini pipi, para que estorbe yo. Se coge el agua y se guarda. Bueno, ahora cuando me hecha las papas, me conozco con vosotros. También me gustaría saludar a un gran amigo mío que vive en Tenerife. Mandarle desde aquí a mi amigo Avelino un abrazo. Sé que es un cliente seguido mío desde el principio y me gusta mucho darle desde aquí, mandarle aquí un abrazo virtual porque, claro, primero en la distancia y segundo que sobre el tema que estamos viviendo, los abrazos todavía habrá que esperar un poquito. Bueno, que no me reyo tanto, que voy a esperar a que esto termine y ahora sería así como vosotros. Bueno, ahora vamos a coger, ya la calle, ya casi terminar, vamos a abrir lo que es la olla. Para abrir la olla le damos a una palanquita que está aquí arriba, se gira, yo ya la tengo que girar y hay un botoncito que le estamos pulsando. No sé si escucháis ahí de fondo un poquito, es el gas que está dentro, o sea, perdón, el aire caliente que está dentro de la olla. Hay que esperar que se vaya soltando para que esto no te quede un taponazo y no ponga agua de papa hasta las pestañas. Así que voy a ir despacito para poder abrir la olla. A mí, quitándole un poco la presión, la presión, no el gas, la presión. Aquí ya, ya se está bajando la presión, podamos abrir tranquilamente. Vamos a abrir la olla, vamos a abrir. Tiene que parar porque es que yo con una mano no puedo, porque tengo este dedo regular. Y con una mano no puedo abrir la olla, no hace falta la olla, así que paro, abro y enseguida estoy con vosotros. Bueno, ya he quitado la tapadera, os voy a enseñar cómo ha quedado la carne. No sé si desde ahí la olla podré más o menos. Está así. Antes de echar las patatas o las papas, en este caso papas, vamos a probar a ver cómo está de sal. Siempre es bueno probarla. Yo voy a dar cucharita y ya vamos a probar. Que está de asoso, se le voy a añadir sal. Que está salada, pues ya la cosa está complicada. Vamos a ver cómo está esto. Hay que soplar porque nos podemos quemar, ya no está. Para mí está bueno, pero le voy a echar una piquita de sal. Como me gusta, porque está un poco más saborosa. Porque claro, la carne tiene sal, pero la patata no tiene sal. Entonces para no echarle la patata y echarle aquí, le echo un poquito. Mejor dicho, vamos a añadir las papas, las añadimos y ya le echamos sal. Y así ya no tenemos que estar con la sal dando vueltas. Bueno, aquí está la papa, la añadimos. A continuación habrá que cubrirla de agua para que se muquen blandas. Porque si no se cubre, no se van a poner blanda nunca en la vida. Le vamos a echar la sal, una piquita de sal. Hay que ser un poquito generoso. Yo creo que me gusta, le digo bastante. Y como le estaba diciendo, ahora le voy a añadirle un poco más de agua. Para comer la papa. O la patata, como queráis que manda. En mi caso es la papa. Aquí a la música se le dice la papa. Voy a cerrar que la tapa era esta, la tengo abierta. Ahí cogió una jarra, no sé, está viendo la cantidad. Un poco menos de medio litro que es lo que hay en directo. Y vamos a echarle el agua por encima. Vamos a cobrirla. No sé si echarle esto. Se viene a añadir una patata o una papa que todavía se va a ensar un poquito. Así que le voy a echar más un poquito más de agua. Ahora el agua se va a reducir. Ahora el agua se va a reducir otra vez. Cuando vamos a ponerle a otro calentador. Bueno, ya está bien. Aquí hay dos formas de hacer las cosas. Me refiero con la narguizo este. Hay personas que les gusta el sabor a azafrán. Le he hecho un suelito de azafrán. Y hay personas como nosotros. En este caso, a mi ojo y a mí. El azafrán no es que no nos guste. Es que no nos gusta el sabor que deja en la patata. Entonces nosotros le echamos ahí un poco de colorante alimentario. O alimenticio. Como que le he llamado. Entonces, para eso, cogemos el colorante que está aquí. Cogemos una cucharadita pequeñita. Una cucharadita, mejor dicho, de ceta de café pequeñita. Al que se ve grande es una que es pequeña. Y añadimos lo que es como una cucharadita. A lo mejor ya se llama más o menos la medita. Aquí en la televisión parece que es más grande. Pero es pequeñita. Se la echamos a continuación para que tenga color. Le aporte un poco más también de sabor. Le vamos a dar un pequeño golpecito para que se vea todo igual. Volvemos a poner la candela al máximo. Vamos a ver. Es que la llamamos sin querer. Ya está puesto al máximo. Ya están todos los ingredientes. Ahora está cogiendo ya el color que tiene que coger. Volvemos a hacer lo que es la tapadera. Y las vamos a dejar que hierva. Vamos a ver. Si no me pasa como antes que me costó trabajar. Estas ollas tienen más fuerza que las dejas. Bueno. Ya está puesta. Ahora, desde que empiece a salir la presión. Habrá que calcular unos 10 minutos para que ya esté hecha la patata. Así que, mientras tanto, paro la transmisión. Y enseguida, ya cuando esté las patatas o las papas listas para servir. Os sigo con vosotros. Ahora vuelvo. Ah, importante que se me olvidaba deciros. Ahora tengo yo puesto el fuego a la máxima potencia. Cuando empiece a hervir, lo bajaré hasta la mitad. Una vez que se baje el fuego, lo ponemos a fuego medio. Un fuego, ya les digo. Mi cocina tiene hasta el 9. Yo lo pongo a los 5, 5 y medio. Ya una vez que se baje lo que es la presión. Se calcula eso. 10 minutos, un cuarto de hora. Se calcula para ya terminar lo que es el plato de hoy. Papas con carne. Y de nuevo, lo estáis viendo gracias al canal de YouTube en Cocinando con Amé. Espero que os esté saliendo la comida bastante bien. Seguramente os tratáis hasta mejor que yo. Como habéis visto, no se trata de un plato complicado. Es bastante elaborado. Pero, claro, el tiempo que se echa de más es por el tema de que tenemos que esperar que hierva la carne. Y ahora hay que esperar que hierva la patata para que todo se fusione y se haga buenísimo. Yo, como he dicho antes, he probado el caldo. Está más bien. A mí me gusta un poquito más de sal. De cualquier forma, esto es un plato que está bastante bien. Es barato. No es muy caro. Y os saca tu apuro. Que sobran comida por la de ahí fría, la metid en la media y al día sienta en la domani. Y además, tenéis siempre el estómago calentito. Y además, veis muy bien para los días de frío. Aunque yo esté muy corta, es que estoy aquí en la cocina de aquí en los fuegos y está bien. Pero si os vais a la calle, por ejemplo, aquí en el puerto ha estado lloviendo toda la noche. Y yo he salido hace un rato a las cuatro bandas que tienen así, a las farocias, y ha sido fresco. A la zona se es fresco. Aparte, amenaza, lluvia. Bueno, que no me enrolle más. Que me enrolle más con la persiana. Y os dejo que ahora dentro de un momento nos volvemos a ver. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Como habéis visto, se ha tardado más tiempo en lo que es la elaboración que en el plato en sí. A continuación os muestro cómo ha quedado. A ver si desde ahí, desde ese ángulo se puede ver. Lo pongo aquí. Vamos a ver, me asumo un poco. Este es nuestro plato. Papas con carne. La pinta que tiene el plato es para chuparse hasta los dedos a los pies. Yo la he probado antes de estar con vosotros de nuevo y está buenísima, heredísima. Pero yo que voy a decir, si he sido lo que la he hecho. Bueno, pues yo os invito a que sigáis cocinando, que sigáis inventando en la cocina. Y lo dicho, que seáis muy felices. Y no olvidéis verme siempre en el canal de YouTube Cocinando con Mamel. Un beso para todas y abrazos para todos. Ya queda un día menos. Gracias.